Bien, a esta hora de la noche, 7 con 53, vamos a repetir el número telefónico, bueno, la nota no se pudo apreciar muy bien. Cualquier consulta, informe sobre esta importante actividad, que se realizará este viernes, perdón, que este domingo, perdón, en el Teatro Municipal, pueden comunicarse al 9-10-6-8-8-8-1-5. Repetido, no vemos el número, 9-10-6-8-8-8-1-5. Para cualquier informe en torno a esta importante actividad, el concierto de orquesta andina juvenil, para que puedan pasarlo en familia, pueden llevar a sus seres queridos y ser partícipe de este gran evento, de talla internacional, ojo con ello. Cambiamos el tema de la información porque en el mercado modelo de Chiclayo, las ventas de pollo disminuyeron un 50%. La población tiene miedo a comprar esta ave ante la gripe de aviar. Los comerciantes pidieron a Cenasa y el Minza, que brinde mayor información sobre la enfermedad. Se redujo la venta de pollo y otras aves en el mercado modelo de Chiclayo, debido al temor de los usuarios por la influencia aviar. Bien, amigos, sí. Ya, bien, listo, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, según lo que nos indicaban, es que ellos piden una mejor asesoría precisamente a ellos y también a los consumidores, precisamente, para que de alguna manera no se vean afectados en su canasta básica familiar. Los comerciantes precisaron que un 50% disminuyeron, lo cual representa afectaciones en su canasta básica familiar. Indicaron que frente a ello el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Cenasa, y el Ministerio de Salud deberían brindar capacitaciones a los consumidores y comerciantes sobre esta enfermedad. La autoridad encargada de esto, que manipula todos estos productos, tiene que salir y orientar a través de los medios de difusión, la prensa hablada, la prensa escrita, para poder orientar, para que no se crea ese sobro, ese miedo, al alma de casa, y esto perjudica mucho a los consumidores. Y entonces usted dice que tiene un restaurante, las personas están optando por comer pescado en lugar de pollo. Efectivamente, están optando por comprar el pescado, la carne, como todo proceso siempre ha habido esto, uno que cada vez que hay una situación así, no se comprueba, y esto, el temor a la gente, entonces dejan de consumir. Cabe decir que por esta fecha se incrementa el expendio de estas aves para el consumo humano, por estar próximas a los días festivos por Navidad y fin de año. En ese sentido, invocaron a la colectividad a seguir comprando estos productos.